Hola amigos de España, tenemos una gran noticia para ustedes. Llega Teilú Premium a tu país para hacer realidad el cine accesible. ¿Qué es Teilú Premium? Una plataforma de cine que cuenta con estrenos mensuales. Cada película está adaptada con audiodescripción para personas ciegas o con baja visión y subtítulos para personas sordas o hipoacúsicas. Todos los meses te ofrecemos tres películas actuales y de estreno a un precio súper accesible, como nuestros contenidos. Con la compra de un ticket digital por película, este mes podrás disfrutar de Ney, Nosotros, Ellos y Yo, un documental sobre el conflicto entre Israel y Palestina en primera persona. Paraíso, un drama que explora la soledad y el vacío que siente una joven tras enfrentarse a su pasado. Y para los niños, El Gigante Egoísta, la película infantil del año para disfrutar en familia. Ya podés comprar de forma anticipada las entradas. ¿Cómo? A través de nuestras redes sociales. Ingresando a Tailu vía Facebook, te vas a encontrar con una publicación fija al inicio de todo. Ahí vas a encontrar los links que te van a redireccionar a la película que querés disfrutar. Escoge el tipo de adaptación, con audiodescripción o con subtítulo, y listo. Seguí las instrucciones de pago. Si ingresás por Instagram, hacé clic en el link de la bio de nuestro perfil. Y escoge la película con adaptación que querés disfrutar. Ese link te va a redireccionar a la página de los estrenos accesibles. Disfrutá de estos estrenos a partir del sábado 14 de noviembre. Corré la voz y compartí esta noticia con tu familia y amigos. Llegó Tailu, cine accesible. Películas disponibles para toda América, el Caribe y España, con excepción de Brasil. Consultá la disponibilidad de las películas en tu país. Hay restricciones. Estrenos únicamente con audiodescripción y subtítulo. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales.